hola que pasa gente yo soy tore y esto es un nuevo vídeo de rast y el momento por favor otro otro solo otro solo todo muerto Los dos muertos Los dos muertos Están muertos ¿Cuántos eran? Cuatro ¡Eh! ¡Tola! ¿Qué es ahí al lado, eh? ¡Oh, hay dos! ¡Muyo, hay dos! ¡Muyo, hay dos! ¡Muyo, hay dos! ¡Muerto uno! ¡Hay otro arriba! ¡Muyo, hay dos! Vale, me ha tirado ¡Vamos ahí! ¡Muyo, va! ¡Muerto! ¡Estás vivo! ¡Mata uno! Otro más en la roca, donde has matado ese. Son tres, ¿eh? Ahí hay dos. Me ha tumbado, me ha tumbado, me ha tumbado. Me ha tumbado, ¿eh? En la antena. No la antena de la antena. Me ha quedado, estoy tumbado, o sea que voy a levantar. ¿Muerto otro? Todo muerto. He visto que me levantéis algo. Queda uno y el otro. Creo que lo ha matado. ¡Muerto! Todo muerto.